Ya está lista Ana Cristina Olvera en Londres para llevarnos de viaje por las redes. Muy buenos días Ana. Muy buenos días, me da muchísimo gusto tener la oportunidad como siempre de saludarlos por la mañana y traerles la información más relevante de lo que sucede en las redes sociales y lo más avanzado en tecnología. Hoy estoy en la calle de Exhibition Road en el barrio de South Kensington, una de las muchas calles en Londres que tienen pues muchos comercios y restaurantes en donde la gente que va pasando puede pararse y degustar platillos de todo el mundo. México también está presente, nombres como Oaxaca, Lupita o Mestizo también se están viendo en estas calles de Londres y ahí pues la gente de aquí puede probar la exquisita comida mexicana, pero vamos a ver la información. Un servicio de monitoreo móvil de acceso a padres de familia para la protección de sus hijos será lanzado en México. El servicio, que fue lanzado en el 2011 en Estados Unidos, permite a los padres de familia acceder a mensajes de texto, registros de llamadas y redes sociales de sus hijos, dándoles una opción para protegerlos en la era digital. La compañía, de nombre TeamSafe, cuenta con más de un millón de suscripciones en Estados Unidos. Aseguran que la gran demanda se debe a la necesidad que se ha generado entre padres de familia de mantener control sobre el mundo cibernético al que tienen acceso los jóvenes en la actualidad y que podría ponerlos en grave peligro si no saben cómo navegar con responsabilidad. El investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Guillermo Ulises Ruiz Esparza, desarrolló un nanodispositivo que ayudará a suministrar de manera más eficiente los medicamentos que se usan contra el cáncer. El especialista en nanomedicina explica que se trata de una tecnología hecha a base de nanostructuras que al ser inyectadas viajan al tumor, entran a las células cancerosas y pueden liberar dos medicamentos de manera secuencial y espaciotemporal. Esta técnica incrementaría de manera importante la cantidad de moléculas que llegan hasta los tejidos dañados, por lo que las dosis serán menores y los costos disminuirán. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Estas son las noticias el día de hoy, recuerden que pueden seguirnos en Twitter en arroba mix al día, no se despeguen, tenemos más.